¿Qué tal conocedores? ¿Cómo están? Por acá Sador Mingo con un tip de poder más, un tip de los expertos. Nos vamos a platicar precisamente cómo poder derribar esos bloqueos mentales, por lo menos entenderlos y sobre todo qué podemos hacer al respecto. Si eso te interesa, no se te olvide registrarte al canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que entremos un poco en materia y antes que nada déjame decirte que es un bloqueo mental y esto lo tomo del libro El Mejor Año de Tu Vida de Michael Hyatt. Y él menciona algo muy importante en este libro cuando habla de bloqueos mentales y él dice que un bloqueo mental no es otra cosa sino una suposición falsa. ¿Qué voy con todo esto? Una suposición falsa, hay un viejo dicho que dice una mentira que es contada mil veces, se convierte en una verdad. Entonces, el entorno a veces o gran parte del tiempo genera precisamente esas ideas de qué sí se puede y qué no se puede hacer, qué es aceptado y qué no es aceptado, qué funciona, qué no funciona y se dicen o se transmiten de generación en generación de tal manera que quedan como si fuese una verdad. Pero quizá valga la redundancia nada más lejos que la verdad. Y para esto nos podemos remontar al año de 1954 con una persona, un corredor llamado Roger Bannister, rompió este mito. Se pensaba antes de ese año que ningún ser humano podía recorrer una milla en menos de cuatro minutos. Físicamente, había una barrera mental, una barrera física, incluso era una barrera mental que se iba al ambiente físico, que decía que no podía hacer que una persona pudiera correr una milla en menos de cuatro minutos. Y eso se rompió en el año de 1954, cuando Roger Bannister logra hacer un tiempo menor a cuatro minutos. Y adivina qué pasó. A partir de ese momento, a partir de ese momento, las personas, los corredores, no digo todos, pero los corredores empezaron a romper ese mito. Entonces, no nada más fue Bannister, después fueron otros los que lograron correr la milla en menos de cuatro minutos. Y esto, ¿qué quiere decir? Esa suposición infundada o esa suposición falsa, pues quedó exactamente como una falsedad. Lo mismo podemos decir de ejemplos como la velocidad del sonido. Se pensaba, los pilotos antes pensaban que era imposible superar la velocidad del sonido, que no había un objeto que pudiera ir a esa velocidad. Pues también esa falsedad o esa suposición falsa quedó demostrada precisamente como falsa. La cuestión es que cuántos de nosotros nos estamos cargando precisamente con demasiado equipaje en nuestras espaldas. ¿Cuántos de nosotros nos estamos cargando con todas esas suposiciones falsas en relación a lo que podemos y lo que no podemos hacer? En relación a cómo debemos hacer las cosas y por qué sí podemos y por qué no podemos lograr X o Y. ¿Cuántos de nosotros nos estamos cargando demasiado con este tipo de cosas? Quiero que tomes en consideración precisamente esta cuestión de los bloqueos mentales, que son suposiciones falsas. Y una vez que entiendas que tú puedes romper precisamente esa suposición, es cuando las cosas empiezan a cambiar. No digo que todo sea falso o no digo hay leyes, las cuales el universo funciona en base a ciertas leyes, ni a las leyes físicas, ¿no? Como tal, como la gravedad y demás. Las cuales ahí están y hasta este momento siguen estando. Pero también hay grandes ideas impuestas por la sociedad, las cuales te dicen cómo tienes que vivir tu vida. En relación a eso es que la gente suele seguir ese tipo de alineamiento. Cuando tú sientas que un bloqueo mental te está de alguna manera impidiendo avanzar, tienes que empezar a cuestionarlo. Tienes que empezar a evaluar por qué es que eso está pasando. Muchas veces hay ejemplos sumamente históricos. Te podría mencionar el caso de Matthew Luther King Jr., que él logró reunir, o sea, históricamente. Esto en aquella época no había internet, no había redes sociales, no había medios de comunicación masiva, no había muchas cosas. Es más, y aunque hubiera, por ejemplo, televisión y demás, obviamente lo que él estaba proponiendo iba en contra del pensamiento generalizado. En aquellos años se pensaba que esta cuestión de los derechos civiles en relación a todos los grupos étnicos que existen no iba a poder trascender, no iba a poder avanzar. Pues este señor Martin Luther King con su famoso discurso I have a dream, cambió todo ese contexto. Y ese bloqueo que existía, esa suposición falsa que existía, esa mentalidad que existía se rompió. Basta con que una persona haga algo distinto, demuestre que ahí se puede hacer algo para que eso cambie. Esa persona puede ser tú, según sea el caso, independientemente de cuál sea tu sistema de creencias, independientemente de cuál sea las suposiciones que estés cargando. Si algo no te hace sentir bien, o si tú sientes un llamado diferente, o si hay algo que se manifiesta internamente, donde te hace es la voz interna, que te dice hacia dónde tienes que ir. Y si tú notas que el entorno está en tu contra, y si tú notas que la situación que tú quieres, de pronto te das cuenta que estás cargando demasiado equipaje, es momento que tomes una decisión. Y es momento que plantees y cuestiones precisamente esos bloqueos mentales. Porque al final, la vida es de cada uno, de cada una de nosotros, y dependerá de nosotros, no de nadie más, saber de qué manera vamos a vivir precisamente la vida que tenemos. No permitas que un bloqueo mental, una carga que estés llevándote a ir mucho más lento, o es más, incluso no te deje avanzar, precisamente por estar con demasiada carga a tus espaldas. Cuestiónala, evalúala, y define si realmente es real o no. Un bloqueo mental siempre es una suposición falsa hasta que alguien demuestra lo contrario. Este es un tip de poder para que lo consideres, para que lo evalúes, y sobre todo, para que lo implementes. De ya.